Está en línea el diputado Julio Martínez. Diputado Martínez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Maxi, buenas noches a usted y buenas noches a todos ahí y a la audiencia. Bueno, ¿qué le pasó? Estábamos viendo ahí las imágenes. Bueno, fue una marcha pacífica en donde los vecinos que están resistiendo a esta minera ahí en Angulo, que es en el departamento Famatina, nos pidieron la presencia, ante la militarización que estaba teniendo la zona, nos pidieron la presencia a nosotros, a mí como diputado, había dos diputados provinciales, Inés Vizoridoria, estaban también concejales de distintos departamentos, estaba el intendente de Famatina y estaba el intendente electo de Famatina, la viceintendente. Debo comentarles que esa minera fue clausurada por el municipio, pero el municipio nunca pudo llegar hacia el lugar porque la policía no le permite. Hacen unas zonas de exclusión, como hicieron en Pascualama, como hacen en Veladero para la barrigol, en donde no puede pasar nadie, tienen sus políticas, sus medios, sus banderas, sus policías. Ahora, diputado, más que nada me interesa, ya conocemos cuál es la historia y lo que está pasando ahí en Famatina. Me interesa más que nada, bueno, qué le pasó, digamos, lo balearon, le dispararon con balas de goma, dónde le pegaron. Bueno, sí, a mí, aparte de las agresiones físicas o el contacto físico permanente y los golpes por debajo de los escudos con patadas y con palos, he recibido una bala de goma en el cuello. Recibí, fui blanco de tres tiros a la altura de la cara y uno impactó en el cuello. Y hay por lo menos diez vecinos que están heridos con balas de goma. Quiero decirles que era una marcha absolutamente pacífica, que no había un solo, por parte de los vecinos, un solo elemento contundente. No hubo... ¿Y qué es esta situación, este, diputado, este policía que viene directamente a usted a empujarlo con el arma gatillada? Bueno, ese policía, si lo ve bien, está encapuchado, tiene un pasamontaña y yo lo que le pido después de que me agrede es que se identifique, que le descubran la cara, que podamos saber quién es. Era una persona que estaba fuera de sí, no sé si estaba en sus cabales o estaba drogado o alcoholizado o no sabemos qué, pero que, bueno, que disparaba también barras de goma a manzana. El gobierno de la provincia dice que fue un enfrentamiento, pero no fue un enfrentamiento. No, pero está ahí, está claro. Las balas salieron de un solo lugar, los gases salieron de un solo lugar, los palos salieron de un solo lugar y los heridos son todos nuestros, no hubo un solo policía herido, son todos ciudadanos. Está claro, está claro y aparte se ve... Los ciudadanos que no de la militarización nos piden el acompañamiento para que no los agredan, para que no los repriman y bueno, los reprimieron igual. Y se ven las imágenes. Diputado Martínez, gracias. Bueno, ahí está el diputado Martínez, un tema preocupante. Sí, y además, si esta minera está autorizada o no, ¿y por quién? Porque no está claro, teniendo en cuenta que el propio intendente de la localidad de Famatina está entre los que rechazan la instalación, bueno, de la minería a cielo abierto, pero en este caso de una minera que apareció hace muy poco y empezó a operar o estaría empezando a operar desde la semana pasada. Bueno, otro de los temas del día tiene que ver con el anuncio que hizo Daniel Scioli de su ministro de Economía. Anunció en Canal 13, en Canal 13 anunció que Silvina Batakis va a ser su ministra de Economía. ¿Quieren ver cómo lo anunció? Sí, lo anunció en el diario de Mariana. Esto decía Daniel Scioli.